Voy a empezar echando el negro porque lo primero que se ve al ver el cuadro es que básicamente todo está más bien oscuro. Entonces, sin mucha preocupación, pues todo lo oscuro que podamos. Dejando ya, voy a dejar en el centro un poco de más claridades, porque vuelvo a repetir que cucando los ojos se ve por el centro como una claridad. Y básicamente todo está como bastante oscuro. Lo más rápido posible, porque en estos ejercicios tenemos como máximo la hora de tiempo que os doy siempre en el examen. Y una hora de tiempo viene hasta incluso un poco largo, porque lo que pretendo es que veáis como el resumen, que es lo que consiste un poco la síntesis. Yo creo que está bastante relleno. Al mismo tiempo voy a ir como echando. Miren, por aquí va un poco de oscuro. Yo lo he cogido el motivo en horizontal. Siempre lo cojo en horizontal, porque la grabación me viene mejor. Creáis en horizontal que en vertical, porque si no veríais dos bandas. Entonces, yo siempre voy a empezar los motivos en horizontal, por cuestiones de la grabación del vídeo. Ya empiezo como a empujar. Estoy dándome cuenta de que la cabeza como que tiene que ir más baja. Pues tomo datos. Todo esto de la sensibilidad tiene que ver con qué datos tomas y qué es lo que ves cuando observas. Y eso cuanto más amplio sea, cuanto más datos de más clases tomes, pues es mejor. Empezar a echar ya pues un poco la claridad para que se vea. Por aquí ya va un poco más oscuro la parte de la derecha de la cara. Recordar que estoy como cucando los ojos y viendo el general. Esto sería un poco la primera base. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que hay que subir un poco la frente. Llevo cuidado de no marcar demasiado bordes. Recordar que es como plastilina. Ya empiezo a poner el ojo y ponerlo todo. Bueno, el ojo no quiero decir porque eso sería como pensar en el símbolo. Pero bueno, por esa zona hay como una sombra. Por aquí disimulo para que no me quede recortado. Voy subiendo. Claro, porque me estoy dando cuenta también de que el cuello va mucho más largo. Confundo por aquí y ya estoy viendo. La nariz es muy importante. Lo oscuro que tiene en la derecha. Cuando buco los ojos no veo diferencia entre la sombra de la nariz y la sombra de los ojos. Voy a meter por aquí la claridad, un poco de claridad que tiene por esta parte. La claridad como que llega más hacia la parte izquierda. Pues le doy. Fijaros un poco también la cantidad de pintura que se me queda. Porque es bueno tener la suficiente como para que te haga un poco de pasta y mover plastilina. Yo no sé si os queda claro el concepto de plastilina. Yo creo que se parece que tendrán como la raíz igual. Las palabras plastilina y plástica tienen que venir de la misma raíz o tienen que tener la misma etimología. Yo creo que aquí hace falta claro. Fijaos que he metido claro encima de un oscuro y si meto la suficiente cantidad de pintura. Puedo volver claro el negro blanco y el blanco negro. Voy a tirarle con oscuridades en la cara. Se me une por aquí con los ojos, la sombra, se me une por ahí. Creo que he marcado demasiado la boca. No sé si lo notáis cuando marco algo más de la cuenta por disimulo. Se me queda como una línea demasiado marcada. Para el ejercicio cuanto menos marquemos mejor. Voy a darle debajo de la barbilla por aquí hay como más oscuridad. Recordad que llevo unos 10 minutos y el ejercicio es de una hora, o sea, vais sobrados de tiempo. Yo lo estoy haciendo más tranquilamente que en otras ocasiones, o sea, que podéis ir incluso más rápido. Pero al estar tan cerca pues no puedo ir tan rápido como iría normalmente y aún así estoy haciéndolo con relativa rapidez. Ya os digo, menos de 10 minutos. Ya os digo, menos de 10 minutos. ¡Llevamos! Ahora os digo, menos de 10 minutos. ¡Vamos! Gracias por ver el video